Jefe, ¿me mandó a llamar? Sí, José, voy de urgencia para el banco. Ah, y va a venir un cliente muy importante. Y también necesito que me cubras el estacionamiento mío, por favor. Sí, yo le cuido el estacionamiento. Señora, señora, no se puede parquear aquí. ¿Pero por qué? Porque este es el parqueo de mi jefe. Por favor, muévasse de aquí. Pero necesito este parqueo. No, lo siento, pero muévasse para otro lado, aquí no. Discúlpame por la tardanza, pero no me dejó estacionar este año. Jefe, ya me dijeron el... Ah, es familia. José, eso que hiciste estuvo mal. Tengo que hablar con vos después. Jessica, por favor, siéntese. Vamos a hablar de los términos. Jefe, lo siento, yo no sabía que ella era discapacitada. Ah, tú tranquilo, no pasa nada. Todo el modo que hiciste lo que yo te pedí. Ah, pero ya no te sientas así. Es más, vamos a comer algo. Lorena, del dinero que acabamos de ir a retirar al banco, necesito... Apunta, por favor. Necesito que lo metas en sobres y le des uno a cada uno de los nuevos socios, por favor. Sí, ahorita lo voy. Por favor, guídalo mucho. Claro, no te preocupes si yo hago esto siempre. Ok, bueno, creo que es momento de irnos, ¿sí? Vamos. Gracias. Señorita. Mire, allá dejo esto. El dinero de los socios. ¿Cómo hiciste para perderlo tan rápido, Lorena? Muy bien. Tome. No, no necesito. Tome, usted se lo merece. Muchas gracias. Pero eso es que no era el dinero de los socios Si, pero no importa Es solo una carta de la baraja Todavía has perdido la baraja completa Cuarta este dinero Si, está bien